hola que tal a todos amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal el dia de hoy mis queridos hermanos les voy a decir cual es el metodo para poder tener dados infinitos tiradas infinitas como ustedes le quieran llamar ya les habia prometido este video y antes de empezar con el video les quiero pedir por favor que dejen un pedazo de like y que se suscriban porque estamos a nada de llegar a 32 mil subs creo que son o 31 mil no recuerdo si 31 o 32 mil pero aun asi les agradeceria mucho que por favor se suscribieran ya que cada que parchen algun video de dados infinitos que yo llegue a subir con todo gusto voy a hallar la manera de subir otro aunque sea tedioso como este pero no les va a pasar lo mismo que a mi ya estuvo suficiente de que me haya quedado sin dados me quedé sin una cuenta mas porque intentando otros metodos hay metodos que tienen riesgo de baneo y esto es lo que no dicen otras personas que hacen videos solamente les dicen el metodo y ya pero hay otras hay otros metodos que tienen riesgo de baneo sin embargo este no antes de empezar con esto mis hermanos quiero agradecerles a todos los que se han suscrito de verdad muchas gracias se los agradezco bastante y a los que ya dejaran un pedazo de like fieras mas tontes tifones gracias y pues bueno vamos a empezar con esto mis bros quiero decirles mis hermanos que este es un metodo tedioso recuerden que desde hace dos semanas que fue el parche de la mayoria de los metodos mas faciles o tradicionales que es el de apagar el internet el clonador y todos esos fueron parchados a partir de eso pues surgieron muchos problemas en especial para la gente de iphone que no podemos tener clonadores gratis ok asi que pues bueno mis bros este es un iphone entonces para los que sean de android o de iphone sirve el mismo metodo de igual manera vale es para los dos yo les digo porque siempre sacan metodos para android pero para nosotros igual y los de android no se preocupen el metodo funciona igual en android vale y pues bueno es muy tedioso el metodo vamos a empezar con el tenemos que ir aqui a la serie solamente de los peones vamos a cambiarlo nada mas y nada menos que tres veces ahi cambiamos primero a la de la faldita luego vamos y cambiamos al sombrerito ustedes van a elegir los que ustedes quieran claro esta pero yo estoy eligiendo estos y luego vamos a entrar de nuevo y vamos a elegir al leoncito dorado ok vamos a estar asi y pues bueno ahora que ya hicimos eso ya aqui es donde viene la magia vamos a apagar el internet y vamos a poner el multiplicador como ustedes quieran y ahora solamente vamos a hacer las tiradas yo solamente voy a hacer una porque tengo pocos dados pero aun asi lo voy a hacer justo ahora y esta tirada no me sirvió para absolutamente nada sin embargo ahora aqui es donde viene la magia bueno vamos a intentar alguna otra aunque no creo que funcione aqui es donde viene la magia no me sirvieron para absolutamente nada obviamente ustedes multiplicaran por 100 por 200 o incluso por 1000 y vamos a desinstalar esto ok hermanos vamos a desinstalarlo totalmente no vamos a prender el internet ya que lo hayamos desinstalado ustedes van a ir a la app store o van a ir a la google store para que simplemente busquen de nuevo la aplicacion aqui aparece internet aqui es donde van a volver a prender el internet y van a poner aqui el monopoly go el vicio no esto es lo que van a poner ustedes monopoly go lo van a instalar aqui es donde viene un poquito tal vez lo que podria ser un poquito tedioso en mi caso quiero comentarles que justo ahora estoy teniendo mal internet queria reiniciarlo hace rato pero si ustedes tienen una velocidad de internet buena o aparte de eso tambien lo hacen con datos moviles que creo que con datos moviles a veces incluso suele ser un poquito mas rapido esta es la unica problematica que tiene este metodo pero yo les aseguro que es 100% real ahorita les voy a comprobar nosotros estabamos en la casilla 1 antes de la esquina asi que pues bueno bros espero que este metodo les sirva bastante y se que es un poquito tedioso pero creanme que yo incluso lo voy a comenzar a hacer porque este metodo lo acabo de verificar en la mañana entonces lo voy a comenzar a hacer porque ya me he quedado sin nada y ya cuando tenga una mayor cantidad de dados haré otro metodo que solo se puede utilizar si tienes ya una cantidad mas grande yo ahorita desafortunadamente ya no la tengo tenia cerca de 50 mil dados y me los gasté jugando viciosamente y solo tirando pues la verdad a los gilipollas entonces eso fue lo que desconcerto un poco que yo pudiera pues seguir teniendo esa cantidad de dados alta pero bueno en lo que subo por lo menos a unos 5 mil o 7 mil dados voy a tener que usar esto afortunado o desafortunadamente y pues esto es lo unico tedioso bros como les menciono en mi caso es porque tengo una velocidad de internet fea justo ahora de bajada pero esto sucedió apenas hace unos 3 días porque recuerdo que hace una semana estaba yo descargando aplicaciones y demás y no estaba funcionando no estaba sucediendo esto entonces creo que incluso en android es mas rápido porque este tipo de celulares creo que verifican mas datos o no se que gilipolleces es lo que hacen para poder descargar alguna aplicación y pues esto es lo que tienen que hacer si siguen hasta este momento de verdad que les agradezco bastante el apoyo les agradezco bastante a los que se han suscrito y les agradezco bastante a todos los que han dejado un like ya que eso hace que este video se recomiende mejor y yo entiendo mis hermanos que tal vez puede ser un poquito tedioso comprendanme ahorita no tengo dados para poder hacer otro método pero voy a juntar y en unos días voy a subir de nuevo un método que no tenga riesgo de baneo ni que te quiten tu cuenta ni nada les voy a mostrar también en otro video como es que banearon una cuenta mía que tiene cerca estaba en nivel como 19 mil esta cuenta la tengo en nivel 22 mil creo 21 mil y pues le quitaron todo vale le ahorraron todo aquí ya solamente le vamos a dar abrir mis hermanos esperemos que no nos pida loguear le vamos a dar a permitir si les pide loguear solamente tienen que loguearse ok con facebook ahí está permitir para no rastrear de acuerdo le van a dar aquí juega con facebook o con lo que ustedes jueguen ahí le vamos a dar a continuar porque ya estaba mi cuenta y ahí aparece mi cuenta listo miren es 21 mil 800 esta va a aparecer ahí error no pasa nada esta cuenta es 21 mil 800 así que pues igual no está pues nada mal ok vamos a entrar no entiendo que rayos acabo de suceder ahí pero bueno vamos a cerrarlo mejor para que sea más rápido esto ya que ya me tardé un poquito pero como les mencioné es por mi internet ya ven ahí ya entro normal y ahora vamos a estar aquí y vamos a tener la misma cantidad de dados ok 39 y una casilla antes de la esquina y pues bueno mis cracks esto sería todo el método díganme ustedes que les pareció yo sé que es muy tedioso pero de verdad que no tiene riesgo de baneo de nada y pues bueno yo estoy a nada de completar ya el álbum estoy a dos tarjetas ahorita voy a ver si de alguna otra cuenta me paso esta que me falta me faltan dos doradas creo yo y pues bueno mis bros créanme que esto lo hago por todos ustedes que sé que no tienen muchos dados al igual que yo o que no quieren sacrificar sus dados al igual que yo así que espero que les haya funcionado les agradezco bastante por este vídeo recuerden dejar su like y suscripción porque cuando tenga ya más dados voy a sacar el siguiente método que no es tan tedioso bendiciones hermanos bye